Nosotros en nuestro país le llamamos danza de tecuanes, es una danza tradicional del pueblo. Es de Puebla. De Puebla, México. En esta oportunidad quiero traerles este video informativo en el que les mostraré las danzas y significado de los tecuanes. Les cuento que pude conocer sobre esta danza tradicional de México debido a una invitación que me hizo el mariachi Álvaro Paulino, quien cantó y tocó en la fiesta patronal que se realizó en la Iglesia Católica llamada Iglesia de Todos los Santos, ubicada en Brooklyn, New York. Esta fiesta se hizo en honor al Padre Jesús de Chinantla, la cual se celebra el 25 de enero. Se conmemora con misas, rezos, procesiones y música, además de danzas como la de los tecuanes, de quienes hablaremos especialmente en este video. Interesante, ¿no? La danza de los tecuanes surgió en 1890 en Acatlán de Osorio, en la que se representa el trabajo de los campesinos al desmontar y preparar la siembra mientras luchan contra un jaguar. Esta danza fue presentada al público por primera vez en Acatlán de Osorio, con motivo de los festejos del Arcángel San Rafael, el día 24 de octubre de 1890. ¡Ence! De acuerdo con documentos que pertenecen al pueblo de Acatlán, los lugareños la aprendieron de informantes de los ranchos de Coajulutla y el guayabo en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, quienes a su vez la aprendieron de maestros de Cocula, Guerrero, a quienes conocieron en una peregrinación al santuario de Chalma en donde vieron la danza. En pocas palabras, se dio de boca en boca hasta que se arraigó en Acatlán y fueron quienes le dieron a esta danza sus características propias. Esta representa dos tribus, la chichimeca y la zapoteca, quienes hacen mancuerna para atrapar al jaguar, el cual es elemento mítico para muchas de las culturas prehispánicas. Se distinguen los ancianos comandantes de la danza. El viejo moranchí y el viejo Lucas. Hay más de siete figuras importantes. El perro, el toro, el burro, el diablo, símbolo de adversidad. La muerte, símbolo de la contraposición a la vida. El jaguar, con el que se pretende acabar, y la curandera. Aunque pareciera que siempre es la misma, esta danza tiene más de 30 zones. Cada uno de ellos representa alguna actividad o vivencia de la comunidad, como puede ser el sembrar, cortar caña o incluso a veces se dedican a algún animal importante, como la iguana, el toro, la liebre, etc. Los danzantes sienten que gozan y bailan al son de la flauta y el tambor, saboreando cada nota emitida por el músico. Ellos bailan al compás de la música con movimientos de pies y emitiendo gritos para dar sabor, gusto y singularidad a los diferentes ritmos y zones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hicimos parar, hicimos literalmente parar toda la fiesta para poder hacer aquí la entrevista. ¿Cómo están? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por darme en este espacio. Los estuvimos viendo ahí afuera cómo estaban bailando y la verdad es que son bastante llamativos los trajes. Entonces, quiero que me cuenten el nombre del grupo de danza y de qué se trata. Bueno, hola, buenas tardes. El grupo, nosotros en nuestro país le llamamos Danza de Tecuanes. Es una danza tradicional del pueblo, de Puebla, pertenecemos a Chinantla, Puebla, de la Mixteca. Mixteca poblana, del sur de Puebla. Es una danza tradicional del pueblo que cada año venimos a bailarle a nuestro Padre Jesús. En Chinantla se le celebra el mero 25, pero como mucha gente de acá se va para allá, nos nacemos este día acá. ¿Y el Padre Jesús es un santo? Es el santo patrón del pueblo. ¿Y el pueblo es ese? Del pueblo. Oh, ya entendí. Nosotros le llamamos a Padre Jesús, pero es el santo del pueblo, el patrón del pueblo. Entonces, a él le venimos a dedicar toda esta promesa, venimos a bailarle para él. ¿Toda la fiesta y televisión de hoy es para él? Toda la fiesta es especial para él. Oh, ya, ok. ¿Y cuánto tiempo llevan con este grupo de danza? Bueno, pues nosotros acá en la ciudad de Nueva York llevamos alrededor de unos 15, 16 años, pero la danza en sí, en Puebla, lleva unos 50 años, yo creo. Claro. O sea, nosotros somos, se puede decir, segunda, tercera generación, o sea, ya hay de nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros venimos siguiendo la tradición. ¿Y qué representa la danza? ¿Tiene algún significado en especial, digamos, lo que ustedes están teniendo del vestuario o de los movimientos específicos que hagan? No, es un baile específico, o sea, según nosotros, lo que sabemos, esto viene de la gente de los antepasados, que no tenían que divertirse, no tenían como ahora la tecnología y todo. Ellos hacían sus bailes entre ellos mismos y se disfrazaban para cazar a los animales, los granjeros del pueblo, se disfrazaban para matar al lobo, porque el lobo se comía a los animales de los granjeros. Entonces, para ellos usaban estos disfraces y hacían sus bailes para disfrazarse. A raíz de eso, viene la danza de nosotros, de ahí surgió la danza de nosotros. A partir de los años, aquellos que nos, bueno, de nuestros abuelos, de ellos sacaron la danza, se basaron también a los antiguos de antes. Y ahí viene la danza. Veo que usan unas máscaras. Así se disfrazaban, de máscara, para espantar al animal que comía a sus animales. Ah, esa era la explicación que yo estaba buscando. Ya entendí. Ah, ya, ya, ok. Y así es que era un camuflaje. Se disfrazaban de, no, así más específicamente de varios animales, para también atacar al lobo que ellos, ellos representaban eso. ¿Cómo eran granjeros? Por eso el tema de los sombreros de front, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Y cómo los pueden encontrar en sus redes sociales? Sí, sí, sí. Ah, pues nosotros los pueden encontrar como Tecuanes de Chinantla, Puebla, sección primera. Ahí estamos. ¿Señoras y señores, damos a los caballeros? Sí. ¿Ladies and gentlemen? Ok, gracias. De american people, su abuelo. Gracias. Y acá la fiesta sigue. Fue para mí un placer poder ver y aprender acerca de toda esta celebración. Muy interesante. Una vez más vemos como acá están los mexicanos reunidos, haciendo todo lo posible para que su cultura y sus tradiciones sigan a flote en las futuras generaciones. Acá los vimos en un compartir de comida, de tamales, como siempre, la comida presente, que eso es lo importante. Así que espero que les haya gustado este video, que hayan disfrutado. Muchas gracias a todas las personas que participaron en las entrevistas. Y bueno, pues especialmente al mariachi Álvaro Paulino, muchísimas gracias por tu espacio. Y nada, pues ustedes ya saben que si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Y ahí nos estamos viendo en la próxima. Ustedes llámeme, llámeme. Que ahí estoy. Para las que sea. Santi y yo llegamos a este parqueadero asustados porque no veíamos el carro por ningún lado. Solo veíamos dos carros acá y dijimos, ay, cuerpucha, nos robaron el carro. Pero nos acabamos de dar cuenta que ahí, miren. ¡Guau! La tecnología. Un elevador de carros, así que ahí viene mi carro. No, no me robaron, todo bien, todo bien. Aquí el frío nos está matando, nos está matando este frío. Si hay carro, si hay carro, todo bien, todo bien, todo bien. Ahí viene, ahí viene. ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Como! ¡The groove is over! ¡Como!